Una semana más que inicia con estas recomendaciones astrológicas de diario El Mundo, sean bienvenidos con mucho gusto y con mucha felicidad por tenerlos aquí nuevamente. Mi nombre es Karina Aguilera, por si ya me conocen y por si no, pues bueno, me presento con mucho gusto y vamos a iniciar esta semana que comienza del 3 al 9 de noviembre. Te doy la más cordial bienvenida, deseo que tengas un excelente inicio de semana. Me voy contigo, mi querido Aries. Aries, fíjate que tienes grandes oportunidades de trabajo, grandes oportunidades por ahí que no debes desaprovechar. Ojo, mucho ojo, corazón, ten cuidado con tu fuerte temperamento porque esto te llevará a perder buenas oportunidades y corazón, no estamos en este momento para eso. Tienes mucha creatividad y muchas ganas de hacer las cosas, así es que trata de encauzar esta energía en cosas positivas. Dos números de la suerte para esta semana, el 07 y el 11. Y rápidamente tu carta, la del cambio. Bueno, mira, me salió la inversa. Es lo que hablábamos al principio, no estás tomando buena manera los cambios o tal vez no estás teniendo el carácter para enfrentarlos. Trata de hacer un poco de ejercicio para disipar esa mala vibra. Tauro, fíjate que esta semana las cosas no van a salir exactamente como tú lo planeas, pero no te me des, animes, corazón, échale muchas ganas. Sigue sonriente, sigue de buena vibra, sigue con esas ganas y ese ímpetu de comenzar las cosas y bueno, te irá muchísimo mejor. Por ahí una amistad que tiene mucho tiempo que no ves se va a acercar para pedirte ayuda, especialmente económica. Mucho cuidado con lo que prestas y a cuánto tiempo lo prestas porque, Tauro, es muy probable que ese dinero no vuelva a regresar. Mucho ánimo, corazón. Tus números de la suerte para esta semana, el 03 y el 19. Y tu carta, la del congelamiento. No es momento para tomar decisiones. Aguas con la firma de contratos y con las negociaciones. Kevinis, esta semana serás una persona tranquila y feliz. Estarás como que en tu lado zen. No permitirás que nadie te moleste y que cambie este estado que has alcanzado. Gracias a tu trabajo, a tu constancia, a tu esfuerzo y a tu organización. Por ahí llegan noticias de familiares que no tenemos cerca, que están en el extranjero. Llegan muy buenas noticias, te darán muchos momentos de alegría y los disfrutarás con tu familia que se encuentra de este lado. Con tu pareja, un fin de semana excelente. Tus números de la suerte, corazón. El 29 y el 52. Y tu carta rápidamente. La de la victoria. Estás muy contento, tranquilo. Te has manejado de manera inteligente. Te deseo la mejor de las suertes. Géminis, sigue así. Mi querido cáncer, esta semana la abundancia brillará en tu hogar. Muchas felicidades. Las cuestiones económicas comienzan a acomodarse. Hay algunos pagos que realizar, pero ya más tranquilos, corazón. Las cuestiones de los dineros ya no te abruman tanto. Qué bueno, cáncer, porque estabas bastante preocupado por esta situación. Bueno, mucha tranquilidad para estos días. Viene un momento muy estable. Así es que cáncer, te recuerdo que te gustan un poquito los problemas. Que eres un poco disparado por ahí con los sentimientos. Trata de mantenerte en calma y antes de generar algún problema, escucha y analiza. Tus números de la suerte para esta semana, corazón, el 39 y el 82. Y tu carta rápidamente. La de la alegría. Estarás contento, tranquilo, feliz, realizado, pleno. Y bueno, esto, esto atraerá a muchas personas a tu vida. Mucho ojo, porque por ahí estarás tocando tu puerta para cuestiones del amor. Mi querido Leo, tu autocontrol te llevará, bueno, pues a obtener las cosas que tanto deseas. Muy bien por ti, porque te gusta ayudar a la gente, te gusta ayudar a tus amistades y de esta manera la gente responde contigo. Muchas felicidades, porque por ahí en cuestiones de ciencias exactas, en alguna cuestión que tiene que ver con el estudio, las cosas te van a salir bastante bien. Estás pasando por un momento tranquilo, no quieres relaciones, quieres amistad, quieres conocer gente. Pero nada más, bien por ti, mi querido Leo. Tus números de la suerte para esta semana, corazón, el 16 y el 90. Y tu carta rápidamente. Las de las necesidades. La carta de las necesidades nos habla de una persona que necesita expresar y comunicarse. Por ahí contarle a alguien algunas cositas guardadas. Perfecto, mi querido Leo, porque eso te va a ayudar a soltar y a vivir más a gusto. Mi querido Virgo, llegó el momento de explotar tus magníficas relaciones y de sacarle provecho a todo eso que has venido trabajando. Con el paso de los años, con el paso del tiempo. Bueno, estás en un excelente momento porque tu plano intelectual se encuentra bastante activado. Todas las cosas que tú desees se te van a conceder en el plano laboral. Buen uso de la comunicación, especialmente con la pareja y con la familia. Vienen nuevos proyectos. Por ahí aguas con las asociaciones, con la familia. Lee la letra chica del contrato o establezcan bien las prioridades. Tus números de la suerte para esta semana. El 26 y el 08 y tu carta rápidamente. La de la inteligencia. Bueno, pues ahí va. Mucho cuidado con las asociaciones. Sé muy inteligente, sé muy precavido y no confíes a la primera. Libra, no confíes demasiado en las personas que conoces. No entregues todo porque después te me llevas muchas desilusiones. El problema contigo, corazón, es que te gusta lo bello. Te encantan las cosas perfectas. Pero, pero, tu problema, Libra, es que idealizas demasiado a la gente y luego nos llevamos esos descolones terribles que, bueno, la verdad no son nada agradables. Deberás ser más precavido, mi querido Libra, llevarte las cosas más con calma para evitar algunos contratiempos o algunos problemas, sobre todo que tengan que ver con tu corazón de papel. Mucho cuidado por ahí, mi querido Libra. Tus números de la suerte para esta semana, corazón, el 49 y el 32. Y tu carta rápidamente, la del conocimiento. Por ahí tal vez necesites aprender a estudiar alguna nueva idea, alguna nueva religión. Algo te está llamando la atención por ahí, Libra. Es bastante común en ti, eres muy estudioso, así es que adelante. Es una excelente semana para hacerlo. Mucho éxito, mucho éxito. Y ventajas materiales son las que estarán de tu lado esta semana, mi querido Scorpio. Muchas felicidades, has tenido una manera muy oportuna de decir las cosas, excelente comunicación contigo. Bueno, esto te está redituando, pero ¿qué crees? No solo en lo laboral, sino de manera económica. Con la pareja las cosas se mantienen bastante estables, no hay chismes, no hay problemas. Y ¿sabes por qué, Scorpio? Porque has tomado los consejos que te hemos dado. No has dejado entrar por ahí las intrigas, así es que muchas felicidades. Te has comportado bastante inteligente. Tus números de la suerte para esta semana, corazón, el 19 y el 58. Y tu carta rápidamente. La del triunfo, triunfo con la pareja. Es por eso que estamos bastante estables. No pasa nada y esperamos que así siga tu semana. No busques problemas donde no los hay. Los viajes podrían traerte un cambio de residencia total, mi querido Sagitario. La verdad es que estás con esa idea. Te gustaría viajar, conocer, explorar, vivir nuevas aventuras que no tienen nada que ver con el lugar en el que vives actualmente. Sagitario, pues felicidades, porque si lo pides seguro se te va a conceder, corazón. Esta semana ha sido y será muy importante para ti, porque en cuestiones de pareja hay alegría y felicidad. Por ahí estamos muy contentos, muy realizados. Así es que sigue disfrutando de esta semana que va a ser bastante benéfica para ti. Tus números de la suerte, corazón, el 62 y el 89. Y tu carta rápidamente. La de la vitalidad Sagitario, estamos alegres, felices, disfrutando de la vida. Qué mejor que lo hagas en compañía de tu pareja y de tu familia. Mi querido Capricornio, el éxito profesional que tanto has deseado vendrá, por supuesto, de la buena administración económica que has realizado. Has hecho algunos gastos, algunas compras, pero son en beneficio de tu casa, de tu trabajo. Así es que muchas felicidades con los compañeros de trabajo. Las cosas marchan bien. También hay por ahí gente que te admira, que te reconoce y esta semana será perfecta para este tipo de cuestiones. Con la pareja, las cosas están un poquito desbalanceadas. Ha llegado el momento de sentarnos a platicar Capricornio. Tus números de la suerte para esta semana, el 07 y el 23. Y tu carta rápidamente, la de la fertilidad. Vienen nuevos proyectos Capricornio. Sigue así, sigue inteligente, sigue persuasivo y sobre todo bastante creativo. Acuario, esta semana disfrutarás de romances, de asociaciones y de muchos, muchos por ahí, muchos cambios sociales. Recibirás muchas invitaciones y por fin, por fin, Acuario, vas a recibir el reconocimiento y el trato que te mereces en tu trabajo. Hay muchas personas que se encuentran dispuestas a apoyarte en ese nuevo proyecto que quieres emprender. En las cuestiones familiares, bueno, vienen por ahí algunos cambios. Alguno de tus familiares está pidiendo ayuda, así es que Acuario, llega el momento de portarte a la altura y de no abandonar. Tus números de la suerte para esta semana, corazón, el 81 y el 92. Y tu carta, la de la fortuna. Hay buenas cuestiones económicas, felicidades. Nos va a ir bastante bien, a pesar de los pagos, has ahorrado lo suficiente para salir adelante. Hoy te comportarás con mucha sinceridad, sobriedad, prudencia y sobre todo con mucha inteligencia, mi querido Pesecillo. Andas bastante reflexivo, meditando la vida, ya sabes qué hago aquí, a dónde voy, qué quiero hacer. Bueno, pues muy bien, Pesecillo, porque todas estas preguntas te llevarán a posibles respuestas que tú ya tienes, pero que a veces, a veces te niegas a ver tu realidad. Así es que, Pesecillo, esta semana será muy importante que actúes y no nada más que reflexiones. Entonces, lleva a cabo todos esos proyectos que tienes pendientes. Tus números de la suerte, corazón, el 29 y el 86. Y tu carta, la de lo oculto. No te enganches por ahí con algunas cuestiones que tienen que ver con lo laboral, algunos chismes, algunas contradicciones. Mejor investiga bien antes de crear un juicio. Y así terminamos estas recomendaciones astrológicas de Diario El Mundo. Muchas gracias, iniciamos mes, pero ahí vamos, ahí vamos ya casi terminando este año que ha sido maravilloso. Y que bueno, lo hemos disfrutado en compañía de estos horóscopos de Diario El Mundo, que con gusto, con gusto hacemos para ustedes. De verdad deseo que tengan un excelente inicio de semana. Gracias por compartir a través de las redes sociales, por darle like. Y a mí me pueden encontrar a través de Facebook como Karina Aguilera. Me despido, no sin antes darle las gracias a mi amigo Luis Aguilar. Él se encuentra ubicado en la calle 3, aquí en Córdoba, Veracruz, en Beauty Salón, por el peinado y el maquillaje que traemos cada semana. Me despido con esta frase que dice así. Pensamientos tontos tenemos todos, pero el solo, el sabio, se los calla. ¡Mucha suerte! ¡Excelente día!